hola hola bueno pues qué tal cómo están todos mi nombre es guillermo flores aparentemente pues ya estamos aquí en vivo mientras esperamos unos minutitos a que todos se conecten voy a aprovechar para compartir este vídeo por aquí mismo en mis perfiles personales y bueno pues mientras tanto les les voy contando no sé si alcanzan a ver aquí a cuadro la sony a 7c pues en unos momentos les estaré contando mis primeras impresiones de esta de esta cámara que pues nada me llegó hace apenas unas horas entonces pues no he podido no he tenido oportunidad de tomar fotografías de probarla aún me he dedicado a pues a un poquito de con las especificaciones ya había estado pues ahora sí que estudiando las características bueno estado estudiando mucho las características precisamente para hacer este este vídeo compartir un poquito con ustedes pues lo que es esta cámara lo que no es para quién va sugerida esta cámara que qué tipo de de fotógrafos de videógrafos la pueden la podemos utilizar hay hay algo bueno pues que a mí me parece importante el tema de los lentes también sony pues tiene una una línea pues muy completa de lentes entonces por ahí hice algunas listas por ahí hice algunas como como grupos de lentes que creo que pueden ir muy bien con esta cámara entonces pues todo esto lo estaremos compartiendo en este vídeo y pues nada vamos a estar leyendo sus preguntas hay gente de biorsa que va a estar todo lo que quieran saber de precios de los artículos que vamos a estar mencionando por por aquí la gente de biorsa nos va a estar apoyando con con los precios entonces si tienen preguntas directamente yo aquí los 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 puedo leer entonces si quieren preguntarme lo que lo que gusten de hecho bueno ahí cintia está saludando eduardo najar muy bien guillermo saludos eduardo entonces pues nada conécten se empiecen por ahí a comentar hacer sus preguntas y bueno pues vamos a ir avanzando en esta presentación que les les tengo preparada entonces vamos a cerrar aquí bueno vamos a empezar aquí un compañero yo compartí esta publicación en un grupo de asesoría que tengo aquí en facebook si quieren buscarlo se llama así tal cual asesoría fotográfica y compartí hace unos minutos unas fotos de esta cámara para bueno que empezara a tener un poquito como retroalimentación de las dudas que puedan tener y creo que bueno por ahí jose caballero hace una pregunta que creo que es la pregunta más común que que va a ver sobre esta cámara qué tan diferente es esta 7c respecto a la 7 3 entonces bueno pues es una de las preguntas más comunes vamos a quizá vamos a empezar por ahí tengo preparada por aquí una presentación que les voy a pedir a los de biorsa que me ayuden por favor a compartirla para que puedan ver mi pantalla aquí lo que hice en esta tabla que estamos viendo pues es precisamente esto no ahorita puse las las seis cámaras bueno son más pero pero lo resumía estas seis cámaras que encontramos de son y la primera es la 6600 de hecho yo estoy grabando bueno o esta transmisión estoy haciendo por medio de de una cámara de esta serie es una cámara de sensor recortado es yo tengo el modelo 6400 que es gama media y la 6600 es actualmente la cámara tope de gama que tiene sony en sensor recortado y es una cámara pequeñita bueno pues no se las puedo mostrar ahora porque pues está conectada con ese estoy grabando este vídeo entonces pero bueno aquí le puse la característica sensor recortado luego viene me estoy yendo pues en orden de precios luego viene pues está a 7c de sony que sony en su nomenclatura en sus modelos las letras que hay pues nos explica un poquito para qué son las cámaras y la c precisamente significa compacta que es una cámara compacta está lo importante una de las características principales a pesar de ser prácticamente del mismo tamaño de las 6400 de las 6600 es un poquitito más grande son creo que 8 gramos de diferencia es un poquito más grande pero el sensor es en porcentajes mucho mayor es es esta es una cámara de sensor recortado esta es una cámara full frame entonces bueno pues eso nos ayuda entre más grande es el sensor de una cámara pues literal más luz podemos capturar entonces esta cámara tiene súper súper buena respuesta en isos elevados y más adelante les voy a enseñar pues una tabla una comparativa bien interesante entonces después de la de la 7c de esta cámara que tengo aquí la la 7 3 o la 7 1 2 y 3 esas son son cámaras bueno sony les les llama básicas o cámaras estándar y esas bueno pues no tienen no tienen ninguna letra no sólo es la 7 que hay el modelo 1 2 y actualmente es el modelo 3 entonces pues por ahí compiten están muy pegaditas muy muy pegaditas una es básica y una es compacta vamos a ver las diferencias la diferencia principal pues que esta cámara acaba de salir hace apenas unos meses de hecho todavía no la la podemos encontrar en tiendas biorza ya la la tiene en preventa ahora les les indico los precios ya se puede comprar esta cámara en preventa hay un precio especial de preventa pero tengo entendido y por ahí luego me corregirán los de biorza tengo entendido que se va a empezar a entregar las primeras los primeros días o la primera semana de noviembre entonces pues es una cámara súper súper nueva eso es una ventaja porque pues entre más nuevo es un equipo trae mejor tecnología mejoras en general entonces bueno comparada con las con la 7 3 pues las a 7 3 ya es una cámara viejita que bueno pues aquí en las cámaras está pasando como en los celulares no tienes un celular dos tres años viejo y pues nada quizá no claro funciona perfectamente pero quizá no tienes las las novedades más actuales entonces y bueno ya después vienen si por ejemplo esta es una cámara eso compacta de 24 megapíxeles si lo que buscas es una cámara de alta resolución bueno pues está la serie r la la serie r actualmente van en el modelo 4 está la a 7 r 4 esa es una cámara de 61 megapíxeles que salió el 2019 y bueno pues ahí vemos que pues cuesta pues prácticamente lo doble que esta cámara no y después viene la a 7 s 3 que bueno también esperemos ahí muy pronto poder tener esta cámara que acaba de salir también recientemente es una cámara especializada o la s es de sensibilidad que pues en se puede utilizar perfectamente por ejemplo la s 3 para bodas porque porque en las bodas pues normalmente los fotógrafos batallamos con poca luz en deportes sobre todo deportes nocturnos la s de sensibilidad pues también a los fotógrafos nos puede servir muy bien pero esta línea de cámaras s se ha convertido en se ha hecho como un poquito más especializada para vídeo quizá bueno yo yo o sea es ese de sensibilidad pero a lo mejor yo le cambiaría la s por la b de vídeo porque la verdad es que son 12 megapíxeles que si sirven perfectamente para una boda pero pues la verdad es que siento que se queda un poquito corta la resolución si utilizamos una cámara s para fotografía entonces la s se ha convertido un poquito más para vídeo y finalmente tenemos la an la a 9 que es a que bueno no tiene letra pero son y la caracteriza o son y la la mete en la categoría de velocidad de esta cámara así la 92 es la cámara que son y es la propuesta de son y para los deportes como el mundial o como las olimpiadas o sea es una cámara súper súper rápida me parece que da 20 cuadros por segundo y tiene toda la conectividad para para subir fotos directamente desde la cámara con con cable de ethernet en fin es la propuesta de sony para fotografía deportiva entonces pues estas son las las bueno donde está la a 7 c en cuanto a las que son cinco modelos o cinco categorías de full frame de sony esta es pues la la categoría está en la categoría de lo compacto y pues ahí estoy poniendo la la el modelo más avanzado de sensor recortado con sony entonces ya saben que en cualquier momento este que que pues nada en cualquier momento que tengan preguntas ahí las pueden hacer en en la en la página y ya yo por aquí las las voy a estar leyendo entonces vamos a continuar con vamos a empezar este con las características explicar un poquito bueno las las están viendo aquí en pantalla y las vamos además a explicar perdón esto no no debí de hacerlo no debí de hacerlo pequeño ahí está las voy a estar explicando de hecho si me permiten un segundito las voy a también tener por aquí para para estar más hacia el frente bueno mejor mejor ya sé mejor vamos a empezar a hablar un poquito del diseño a aprovechar que la tenemos aquí con nosotros más que leer las características digo sí sí vamos a revisar características pero pues esas al final de cuentas pues las podemos leer en la página de sony presentación son y sony bueno ahora se van a cargar ahora se cargará y ahora las las podemos leer una diferencia una de las diferencias principales que encontramos con con esta a7c bueno es el tamaño aquí la tengo con un lente no me gusta quitarle el bueno aquí está el sensor full frame no sé si lo alcancen ahí a ver bueno me veo pequeñito si nos pueden ayudar a poner la pantalla completa para ver el sensor ahí full frame ahí se ve perfecto y vean pues nada el tamaño está súper súper delgadita pesa pues no pesa nada pesa 509 gramos ya con con la batería incluida y una de las características principales es en la pantalla que es abatible 180 grados o sea yo yo puedo girarla para bueno estar viendo mi encuadre desde la cintura o ver mis encuadres desde arriba o también esta pantalla se puede girar totalmente para usar la cámara pues en modo de blog si quiero grabar vídeos por cierto este lente que tengo aquí es es uno de los lentes que pues que me parecen muy interesantes para esta cámara es un 20 milímetros es un sony f 20 milímetros f 1.8 es de la serie g entonces eso es tiene muy muy buena calidad este lente por ahí leí algunos reviews en youtube que lo proponían a la par o lo comparaban hasta cierto punto con el 24 y master entonces bueno pues eso fue algo que vive algunos youtubers no me consta pero bueno este y pues qué suerte que me la mandaron con este lente porque está súper compacto es un lente súper luminoso entonces es 1.8 entonces pues bueno lo compacto de este lente lo compacto de la cámara creo que es una combinación perfecta aunque ya lo decía que esta cámara viene o sea se diseñó junto con la cámara o lanzaron junto con la cámara un nuevo lente que es 28 28 60 milímetros y la luminosidad de este 28 60 me parece que es f 4 5 6 no estoy seguro ahorita se los se los confirmo entonces es un lente que se hace súper súper compacto de hecho me ayudan otra vez por favor aquí a compartir la pantalla porque les quiero enseñar cómo se ve en la cámara o sea este es el lente y si es f 4 5 6 es 28 60 así se ve la cámara esta misma cámara con ese lente por cierto este lente pues obviamente lo puedes comprar y lo puedes usar en cualquier cámara sony de montura de montura e entonces pues es un lente súper práctico para viajar súper compacto súper ligero este es así se ve el lente guardado y ya cuando lo usamos se expande un poco ahí está a 28 milímetros entonces pues bueno solamente es compacto cuando está guardado ya cuando lo usamos el lente crece un poquito pues para poderlo utilizar entonces regresamos por favor aquí para seguir hablando del diseño aquí bueno estamos hablando de la pantalla algo que cambiaron que es que es nuevo que la verdad se agradece bastante es que si queremos conectar un audífono o un micrófono si queremos conectar algo está fuera de o sea no nos va a estorbar la pantalla y eso pues siempre ha sido es muy incómodo con otras cámaras entonces por lo menos el micrófono no nos estorba a la hora de girar la pantalla la tarjeta SD bueno utiliza solamente tenemos una ranura para para tarjeta SD esa es una de las principales diferencias con la 73 la 73 si tenemos dos ranuras para memoria y en esta cámara solamente tenemos una ranura para para tarjetas SD me gusta que está aquí al lado porque a veces la cámara la montas en un tripié dependiendo el tipo de zapata que tengas y si quieres sacar la la a pesar de que la batería está hacia la orilla cómoda a veces con por ejemplo con un bracket en l ya es complicado sacar la tarjeta entonces me gusta que está aquí la la para meter sacar la tarjeta y por acá tenemos entradas para bueno es hdmi me parece que es micro cosas la la pequeñita es hdmi micro audífonos y conexión usb c que podemos es puedo estar cargando la cámara puedo cargar la cámara con cable usb entonces la batería es es la batería fz 100 o sea esta es otra diferencia con con las cámaras pequeñitas como como las 6400 o como las 6600 son bueno mentira las 6400 es una cámara pequeña que usa una batería pequeña las 6600 sigue siendo una batería una cámara pequeña perdón pero ya utiliza esta batería o las baterías grandes de mayor capacidad entonces esta cámara a pesar de ser una cámara compacta sigue o bueno utilizar las las baterías de alta capacidad de de sony que en teoría nos permite 740 disparos y digo en teoría porque bueno por ahí pues hay cifras oficiales que pues que las marcas deben de sacar no sé hay una es la la cipa no la la que las especificaciones que salen tienen que estar autorizadas o bajo los estándares de la cipa y según estos estándares la batería da 740 disparos pero la verdad es que son números muy conservadores ya veremos estaría haciendo todo tipo de pruebas más adelante voy a publicar en mi canal de youtube una reseña súper súper completa súper detallada compartiendo ejemplos de iso compartiendo ejemplos de rango dinámico fotografías en formato raw para que ustedes puedan ver para que ustedes puedan descargar y verlas en su pantalla a tamaño real y bueno todo este tipo de pruebas que voy a estar haciendo incluyendo el número de disparos que le puedo sacar a una cara pues ahí lo estaré compartiendo en la reseña final que voy a publicar en mi canal de youtube ahí me buscan como como guillermo flores entonces qué más les cuento del diseño bueno hay algo importante vamos a ver si hay comentarios si en algún momento marisol acosta un saludo marisol este cualquier pregunta que tengan ya saben aquí en la pueden hacer mediante facebook y con gusto aquí estaremos contestando raimundo diforte saludos desde jacksonville florida un saludo raimundo hasta florida entonces algo importante bueno ya les había dicho al principio yo soy usuario yo compré una sony 6400 me parece una excelente este opción la sony 6400 me parece una excelente cámara para grabar vídeo y es la cámara que normalmente utilizo para grabar mis vídeos este que publico en youtube para hacer este tipo este tipo de transmisiones es pues nada es la cámara que uso para vídeo y estoy muy acostumbrado es una cámara de sensor recortado y es muy similar digo es mis primeras impresiones con estas 7c es muy similar yo he leído algo que he leído y visto de personas que reseñan esta cámara se quejan se quejan entre comillas de que tiene muy pocos botones ahora el di algunas reseñas que he leído dicen que aquí hay espacio para para un segundo disco de control tenemos un disco de control acá y si aparentemente podría existir un disco aquí pero pues todo eso es tamaño todo eso es peso todo eso es digamos complicar una cámara que debe ser más básica o más compacta no entonces los controles las 6400 que yo utilizo todo el tiempo también es una cámara digamos limitada limitada en cuanto no tenemos tantos botones no tenemos joystick no tenemos tantos botones como en una cámara de gama media o como en la 73 por ejemplo la 73 si tenemos más más botón frontal botón trasero disco tenemos botones para personalizar opciones entonces si hay más botones pero la verdad es que no los necesito yo aquí y lo digo como experiencia digo esta cámara apenas la estoy usando lo digo porque yo la 6400 todo el tiempo la utilizo y tiene exactamente bueno creo que son los mismos controles y por ejemplo como lo hago en este botón a mí siempre me gusta tener la velocidad controlar la velocidad o bueno perdón por ahí me van a regañar los puristas de la fotografía me gusta controlar el tiempo de exposición por ahí dicen que no se debe de decir velocidad que se debe de decir tiempo de obturación me gusta controlar el tiempo con el pulgar es la costumbre que tengo de toda la vida y en todas mis cámaras controlo el tiempo en el pulgar entonces acabo de configurar esta cámara así y el diafragma lo controlo con este disco que tenemos en la parte de atrás entonces velocidad y diafragma ahora este disco es muy práctico es un disco de control porque pues es muy práctico con un solo disco controlamos todo ahora eso puede ser ventaja y desventaja ventaja porque te acostumbras y es súper práctico aquí controlo el diafragma y si quiero controlar el ISO presiono hacia la derecha me va a aparecer el menú de ISO y selecciono mi ISO presiono el centro y listo o sea es a lo mejor al principio te puede confundir un poquito porque aquí mismo puedes controlar la ráfaga si quieres que el disparo sea continuo, medio, alto en fin el bracketing la cuenta regresiva el temporizador 2 segundos, 5 segundos todo eso lo controlas apretando el disco hacia el lado izquierdo y lo giras o puedes configurar que la tecla hacia arriba no sé mover el diafragma perdón la velocidad en fin, tú puedes configurar el balance de blanco si lo quieres configurar con este disco cambiar con este disco entonces puede ser confuso al principio de hecho los puntos de enfoque también o sea tú presionas el centro y también los puntos de enfoque se mueven con este disco entonces dices bueno, ¿cómo? ¿cómo es que con un disco voy a controlar todo? sí, a lo mejor es como el iPod por ahí a las personas que les tocó alguna vez utilizar un iPod que nada, era un disco y un botón y con eso navegabas a todas tus canciones digo, a lo mejor es una comparación muy distinta pero créanme que con este disco o sea, una vez que te acostumbras les digo, en esta cámara voy a controlar o yo lo configure para mover el ISO y para mover el diafragma y también voy a mover mis puntos de enfoque entonces hay opciones si quiero mover el punto de enfoque o sea, si tengo el enfoque puntual por alguna situación pues nada puedo estar viendo y muevo aquí toco la pantalla es una pantalla táctil y los puntos de enfoque se van a estar moviendo qué más les puedo decir en cuanto al diseño bueno, otra cosa que me parece muy interesante es que aquí en la zapata del flash podemos meter un micrófono y bueno, este micrófono no necesita batería no necesita cable es un micrófono que funciona perfectamente en combinación con esta cámara pues para grabar videos uno mismo entonces también está el accesorio el tripié que ayuda mucho para el agarre la verdad es que si está sujetando la cámara así pues a lo mejor se complica un poco presionar el botón de grabar también hay un accesorio que es más cómodo el agarre y podemos activar y desactivar la grabación o hacer zoom y en cuanto al diseño pues qué más les cuento el agarre bueno, la batería en algunas cámaras de Sony o anteriormente no me acuerdo pero bueno la batería al estar así transversal pues esta empuñadura es súper súper cómoda se siente se siente muy bien la cámara o sea, el balance el peso la ergonomía se siente bastante bastante cómoda a mí en lo personal me gustan las cámaras pequeñas siempre me han gustado mucho las cámaras pequeñas y bueno hay fotógrafos que precisamente es un tema que tienen con las mirrorless que no les gustan las cámaras sin espejo por el tamaño tan compacto entonces bueno si eres de esos fotógrafos pues a lo mejor te conviene más pensar en una Sony la 7R o sea, la línea 7R4 pues son cámaras un poquito más grandes que incluso pues les puedes acoplar grips de batería para hacerlas un poquito más robustas todavía entonces bueno Rodrigo Valdés un saludo desde Punta Arenas Patagonia saludos Alejandro Adrián Larios ¿qué tal Alejandro? ¿se calienta mucho? ¿cuánto tiempo graba de corrido? vamos a hacer pruebas este por lo que vi bueno tiene un control de temperatura o sea le podemos decir que se apague cuando en cuanto llegue a la temperatura estándar y me parece que ahí se apagaría los 20-30 minutos pero si le dices que el control de temperatura sea más alto más largo o sea que permita grabar aunque esté caliente yo he visto por ahí me parece que fue el ya no me acuerdo ni qué reseña he estado viendo muchísimas reseñas estos días de esta cámara pero he visto que graban no sé una hora más de una hora sin ningún problema entonces la verdad es que no sé todo mundo no sé por qué se está obsesionando tanto con el tema de que si se calienta o no se calienta la verdad y lo digo con todo respeto Alejandro y a todos los que nos están escuchando la verdad es que de alguna manera tenemos que entender que son cámaras pequeñas y que bueno el tamaño y lo que le vas a exigir si por ejemplo una cámara tan pequeña le vas a exigir grabar en 4K que lo hace grabar 4K a 30 cuadros por segundo pues le estás exigiendo un poco y en el sol y con enfoque continuo y con estabilizador que tiene estabilizador esta cámara en el cuerpo el famoso IBIS entonces si le vas a exigir bueno sabes que se va a calentar y sabes que puede haber no sé a lo mejor que máximo puedes grabar 2 horas por decir algo vamos a hacer pruebas pero por decirlo que máximo puedas grabar 2 horas y dices es que yo necesito grabar 3 horas o 4 horas o 5 horas continuas bueno pues Sony por eso tiene la 7S3 la 7S3 es una cámara que está mucho más ventilada que es una cámara pensada para video profesional para un poco para producciones de video más profesionales incluso la misma Sony pues tiene cámaras de cine no sé los modelos pero mismo Sony tiene cámaras de cine que olvídate si buscas una cámara por ejemplo una cámara que busque que grabe 6K a 60 cuadros por segundo 2 horas continuas pues habría que buscar las opciones profesionales de Sony o sea ya necesitas una cámara de 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 43 mil pesos pues va a estar un poquito limitada seguramente no si si necesitas especificaciones muy pues muy detalladas para video pues seguro te tienes que ir a cámaras de de gama más alta no bueno vamos a seguir un poquito con con las especificaciones al rato veo que están cayendo preguntas que me faltó decir bueno lo resumo 24 megapíxeles el precio no sé si ya lo había dicho 43 mil 999 es el precio de preventa cualquier cosa pregunten aquí están los de los de Biorza están en vivo están contestando sus preguntas entonces si quieren saber algo de precios sobre sobre lentes sobre cámaras pueden preguntar aquí mismo con los de Biorza sensor 24 megapíxeles es un sensor retroiluminado eso ayuda a que a que sea bueno cuando tomamos fotos con poca luz el ISO de esta cámara va desde ISO 100 hasta 51 mil 200 es el ISO nativo y podemos forzar a ISO 50 bueno de ISO 50 hasta 204 mil 800 esto de forzar el ISO bueno este yo diría vamos a hacer pruebas pero yo diría que el ISO máximo real va a ser 51 mil 200 ya veremos ya haremos pruebas el IBIS lo mismo certificado por la CIPA son 5 pasos de estabilización este lente por ejemplo es un 20 milímetros no tiene estabilizador el lente pero como la cámara si tiene pues en teoría vamos a poder tomar fotos con un 15 o un cuarto medio segundo no sé también ya ya veremos qué tanto podemos bajar la velocidad todas este tipo de pruebas las voy a publicar en la reseña final de esta cámara puntos AF 693 es una pantalla de 3 pulgadas de 0.92 megapíxeles ya dijimos que es abatible 180 grados hacia los lados el visor electrónico el visor electrónico es este ahí sí es un visor pequeñito si comparamos el visor de la A7 III el visor de la A7 III es mejor es más grande volvemos a lo mismo esta es una cámara compacta a lo mejor por ser una cámara compacta pues tenemos que sacrificar algunas especificaciones ya lo decíamos no tenemos tantos botones a mí no me molesta el visor es más pequeño yo bueno ahora estoy este pues con todo esto de que siempre traigo cubrebocas pues estoy disparando sin lentes porque si no se me empaña todo y ahora estaba estaba probando el visor o sea está sí se ve bastante nítido pero está pequeñito el de la A7 III tiene una un aumento de 0.70 y es más aquí tengo es el de 0.78x y este tiene un aumento de 0.59x entonces bueno pues es un visor más pequeñito la velocidad velocidad de sincronización para el flash es de un ciento sesentavo de segundo la ráfaga de esta cámara la vamos a escuchar 10 cuadros por segundo que me parecen excelentes para una cámara tan pequeñita nuevamente ahora creo que esto también por lo que leí depende mucho de los valores que tengamos vamos a cambiar el formato RAW creo que ahí si hay una una variación el formato RAW sin compresión se tarda un poquito más y comprimido creo que nos puede dar si ahí son las las 10 fotos por segundo ahí está tiene que ser con RAW comprimido ahí está RAW comprimido vamos a escuchar la diferencia sin compresión es un poquito más lento entonces bueno pero nos da hasta 10 cuadros por segundo graba video 4K ojo este es un sensor de 24 megapíxeles si grabamos video 4K a 24 cuadros por segundo tenemos el full frame el sensor completo 24 megapíxeles de hecho es un sobremuestreo o sea la cámara está capturando el video a 6K y hace un sobremuestreo para reducir el video a 4K y eso hace que se vea con muy buena nitidez entonces de 6K lo baja a 4K y bueno esto es a 24 cuadros por segundo pero si queremos grabar 4K a 30 cuadros por segundo vamos a tener un pequeño recorte no sé ahorita acabo de hacer una prueba no es obviamente no es el 1.5X yo creo que va a ser 1.2X pero vamos a medirlo ese recorte pero si hay una diferencia ligera cuando grabamos video 4K a 24 cuadros es sin recorte el sensor completo totalmente y a 30 cuadros se hace un ligero recorte si grabamos video en HD podemos grabar 120 60 30 y 24 cuadros por segundo una cosa super interesante de esta cámara para mi por lo menos que me gusta usar las cámaras para foto y para video es que tiene el S-Log S-Log 2,3 HLG esto es para video HDR con el S-Log tenemos 14 pasos de rango dinámico entonces pues eso por ejemplo las cámaras como la A6100 de Sony que es una cámara de sensor recortado también que me parece muy buena opción para fotografía pero no para video porque no tiene esto del S-Log la 6400 que uso si lo tiene lo uso todo el tiempo bueno ahora no lo estoy usando pero si esto es importante el Log de Sony la memoria ya decíamos una memoria SD 740 disparos la batería 509 gramos la cámara y es resistente al agua es una cámara que bueno no es que podamos sumergir pero pues si es resistente a salpicaduras entonces vamos aquí a leer algún comentario saludos desde Perú Juan Carlos Serván un saludo hasta Perú Raúl Cosío hola Guillermo pregunta cuánto hizo se logra ver ruido o disminución en calidad de imagen mira Raúl que buena pregunta gracias por preguntar y ahora les estoy mostrando en pantalla estas son pruebas iniciales la cámara me llegó hoy no he podido hacer las pruebas mañana todo el día voy a estar con la cámara tomando fotos por toda la ciudad haciendo todo tipo de pruebas pero lo que sí lo que sí vi si me ayudan a compartir la pantalla por favor hay una página bien interesante que acabo de descubrir se llama photons to photos y en esta en esta página encontré que son pruebas de usuarios entonces lo interesante que encontré es que pues realmente este sensor se comporta idéntico al sensor de la A73 y lo estamos viendo aquí en la gráfica si no me crees bueno métete a la página photons to photos entonces yo ya hice una reseña de la A73 búscame Guillermo Flores búscame mi canal de YouTube y pon ahí buscar no sé veredicto final de la Sony A73 entonces ahí tengo fotos de ejemplo tomadas a todos los ISOs y la verdad es que a lo mejor yo te digo bueno es que la A73 llega hasta ISO 16000 o a mí me parece que aguante el ISO hasta 16000 a lo mejor tú eres más exigente y tú dices bueno pues a mí a partir de 3200 ya no me gusta la nitidez que veo entonces esas pruebas yo las voy a hacer con esta cámara voy a cuando publique la reseña siempre o en mi blog memoflores.com diagonal blog siempre dejo fotos de muestra de hecho si quieres ir a mi blog vas a ver no sé si de la A73 que ya hay algunos archivos RAW que puedes descargar para que tú los veas en tu computadora y juzgues pero lo que les lo que les muestro de esta gráfica fotos de fotos es que tiene el sensor tiene el mismo comportamiento que la A73 incluso podemos ver que tiene arquitectura dual de ISO esto es que a ISO o sea esta curva que vemos es el rango dinámico obviamente a ISO 100 es donde encontramos el mayor rango dinámico conforme vamos subiendo el ISO el rango dinámico de todas las cámaras normalmente va bajando pero vemos un pico alrededor de 650 de ISO vemos que el rango dinámico sube y esto bueno por lo menos así lo manejaba Sony con la comunicación de la A73 es que la A73 tenía una arquitectura de doble ISO entonces que a partir de cierto ISO no sé entraba la segunda ganancia entonces por eso aumentaba el rango dinámico a ISO 800 entonces aquí en esta gráfica pues podemos ver que se comporta exactamente igual y también puse aquí en esta comparativa la A72 la A72 es la naranja entonces para que lo hice pues también para ver bueno dices es que mucha gente la verdad es que así pensamos que bueno que ya salió la A7C porque la A73 va a bajar de precio y por fin me voy a poder comprar la A72 entonces sí la A72 sigue siendo muy buena opción pero aquí ya empezamos a ver como la A72 se empieza a quedar corta o sea ya si las comparamos una a una se queda corta en calidad insisto las cámaras más nuevas pues siempre traen mejor calidad y también puse aquí la comparativa de la 6600 porque aquí estamos viendo bueno que tanto me conviene una full frame compacta contra una de sensor recortado que el sensor recortado es más económico sí es más económico pero aquí estamos viendo en la gráfica o sea que también en un sensor recortado pues vas a tener menos rango dinámico y vas a tener menos desempeño cuando subas el ISO en tu cámara vamos a leer por aquí otra pregunta Raimundo Di Forte dice sí las 7S son más para video efectivamente Juan Carlos Serván si quieren grabar dos horas inviertan en una filmadora sí la verdad es que oye y esta cámara graba 8K a 200 cuadros por segundo no pero a lo mejor hay una en el mercado que obviamente no va a ser una cámara de 40 50 mil pesos pero a lo mejor hay una cámara de no sé 200 mil 300 mil pesos que tienen las características especiales que necesitas y Adolfo un saludo desde Costa Rica saludos Adolfo hasta Costa Rica si tienen más dudas por ahí déjenlas en el chat al rato volvemos a a leerlas vamos seguimos compartiendo la pantalla sí dejen la pantalla vamos a a seguir viendo algunas especificaciones aquí tenemos incluso si quieren este darle aquí pantallazo a estas características para que las puedan comparar una a una aquí está al lado a lado la 7c contra la 7 3 pero hice esta lista que esta lista me parece interesante bueno son dos listas que ahora les explico esta primera lista es las cosas mejores que tiene la a 7c lo que tiene mejor en comparación con la a 7 3 y es la lista que estamos viendo aquí en pantalla entonces y les explico en cuanto al enfoque automático esta cámara la a 7 3 si utilizamos hizo 100 y un lente f2 nos permite enfocar hasta menos 4 eb esto es pues bueno cuando hay poca luz esta cámara enfoca mejor que tanto bueno pues un paso la a 7 3 solamente nos da nos permite hasta menos 3 eb entonces esta es digamos que más sensible para enfocar con poca luz y en que se traduce eso en fotografía deportiva fotografía de bodas que cuando tomamos fotos en bodas en una iglesia con poca luz o en la playa que una boda que solo está iluminada con velas bueno pues le metes un lente luminoso y seguro enfoca sin ningún problema otra diferencia que le puse aquí seguimiento dice la a 7 c que si lo tiene y la a 7 3 que no lo tiene y eso se refiere este es el real time tracking hay ciertas diferencias o sea la a 7 3 claro que hace enfoque continuo pero esta 7 c tiene el real time tracking con detección de ojos incluso con detección de ojo derecho izquierdo para humanos para animales entonces bueno en cuestión de enfoque y de seguimiento la a 7 c es mejor que la 7 3 otra diferencia en donde gana esta cámara o por lo menos para mi gusto la pantalla abatible esto es sumamente práctico todas las cámaras del mundo deberían ser así a mí me parece que la pantalla abatible hacia el frente es lo más cómodo en cuanto a pantallas otra diferencia el control táctil que aquí se puede disparar yo no me acuerdo de la a 7 3 que digo jamás tuve la necesidad de tomar la foto tocando la pantalla bueno pero ahora en esta aparentemente ya podemos hacer eso en la ráfaga máxima o el buffer de esta cámara nos permite hasta 45 fotos en formato RAW contra 40 en la a 7 3 o esta cámara nos permite 223 máximo en formato jpg mientras que la a 7 3 nos permite menos solo 172 fotografías en jpg una diferencia super super interesante la conectividad wifi esta cámara tiene bueno no sé cómo se diga dos antenas o dos bandas dos redes no sé no soy ingeniero en sistemas pero tiene la doble conectividad que podemos usar 5 gigahertz y 2.4 gigahertz ahora esto pues también en teoría creo que nos va a ayudar para la velocidad de transferencia y también aquí estamos viendo que podemos transferir fotos en segundo plano podemos estar tomando fotos y la cámara las está no sé mandando un servidor FTP a nuestra computadora incluso digo ayer lo leí no sé es una de las cosas que más me llamó la atención ahora la cámara la 7 no estoy confundido con los modelos la 6400 que estoy usando la tengo conectada a la computadora por medio de un cable este cable viene a mi computadora y con la aplicación de Sony que se llama pues así remote la señal de video está entrando y bueno pues la estoy la estoy mandando a los amigos de Biorza que ellos se están encargando de hacer la transmisión entonces pero eso es por medio de un cable según leí esto ya se va a poder hacer con esta cámara de manera inalámbrica o sea yo puedo tener mi cámara sin ningún cable mandando la señal a la computadora para hacer una transmisión en directo eso me parece súper súper interesante obviamente en estos días estén pendientes de mis videos vamos a estar haciendo todo tipo de pruebas y pues bueno vamos a ver si funciona qué tal funciona otra diferencia donde esta cámara gana es la capacidad de la batería 680 disparos si utilizamos el visor electrónico o 740 si utilizamos la pantalla LCD contra 610 o 710 en la A73 y finalmente el tamaño bueno estamos viendo que esta cámara es más pequeña comparada con la A73 y vamos a pasar a la siguiente diapositiva que ahí vemos al revés en qué gana la A73 o en qué aspectos es mejor la A73 respecto a esta cámara insisto mucho con la A73 porque son precios muy similares tamaños muy similares características similares entonces bueno ya lo preguntaron al principio de la transmisión qué diferencias hay pues bueno estamos explicando todas las diferencias posibles entonces la A73 en qué gana ya lo veíamos el visor electrónico es mejor tenemos más aumento y es más cómodo de ver la memoria las tarjetas de memoria que aquí solamente tenemos una ranura y en la A73 tenemos dos ranuras ahora una recomendación digo aquí ya me van a descubrir Sony esta no es Sony pero bueno este Sony vende unas tarjetas la serie TOF de Sony son tarjetas de memoria súper súper durables que incluso tienen un software que descargas a la computadora por ahí pregúntenle precios de estas tarjetas a los amigos de Biorza son tarjetas súper súper buenas súper durables y la computadora te avisa cuando ya la tarjeta de memoria está desgastada entonces si solamente vas a usar como en esta cámara si solamente tienes una ranura para tarjetas de memoria yo te recomiendo que seas súper cuidadoso que uses buenas tarjetas que utilices tarjetas finas caras esta serie TOF de Sony me parece muy muy buena opción entonces para que no arriesgues tu información tus fotografías otra diferencia bueno los discos los controles ya decíamos que la 7.3 si tiene el disco frontal esta no la 7.3 tiene joystick esta no la 7.3 podemos grabar video en formato ABC HD esta no a mi no me me molesta eso pero bueno si tienes algún requerimiento especial de grabar video en este formato pues bueno esta cámara no lo puedo hacer en la Sony 7.3 si lo puedes hacer y el sensor infrarrojo nunca luce en la 7.3 pero supongo que es para un control remoto que desde el frente son muy económicos esos controles remotos esta tiene bluetooth y por ejemplo el grip que les enseñaba funciona vía bluetooth entonces conectividad si tienes solo que no tiene ese sensor infrarrojo la velocidad de sincronización 160 de velocidad no de perdón un 160 de tiempo de exposición es la velocidad máxima de sincronización mientras que con la 7.3 es un 250 de segundo y el tiempo mínimo de exposición en esta cámara es un 4000 de segundo mientras que en la 7.3 es un 8000 son las pequeñas diferencias entre una y otra y finalmente pues bueno la 7c esta nueva cámara tiene mejor reproducción de color en video simplemente pues es algo que así está en una comunicación que me mandaron de sony mejor reproducción de color ya veremos estaremos haciendo prueba seguimiento continuo ya lo hablamos en fotografía pero también en video detección de caras detección de ojo derecho izquierdo en humanos en animales y en la 7 si lo tiene pero solamente es el lock AF en este es el seguimiento continuo en tiempo real las transiciones cuando estamos grabando video podemos tocar la pantalla para enfocar si estamos si tenemos dos personas en dos planos distintos tocamos la pantalla para enfocar el primero o el segundo plano y esa transición en la 7 3 solamente bueno tenemos pues tres niveles de rapidez de velocidad ahora en esta cámara tenemos siete niveles pues que seguramente nos va a hacer a permitir hacer transiciones mucho más finas mucho más suaves estéticas cuando conectamos el cable HDMI a una pantalla externa o a un grabador externo podemos usar el LCD de manera simultánea con la 7.3 no se podía seguimiento continuo con AF-ON esto es algo que han estado hablando mucho que este botón se puede utilizar para el seguimiento continuo lo vamos a probar a ver qué tal funciona el visor electrónico tiene mayor nitidez porque es a 120 cuadros por segundo y tiene un control de flash externo bueno la 7.3 tiene una versión digamos básica o vieja la versión 3.1 este tiene un control de flash externo más nuevo más moderno entonces pues también aparentemente va a funcionar muy bien con los flashes de Sony y bueno ya les decía la conectividad al programa al Imagine Edge al programa Imagine Edge de Sony vía Wi-Fi mientras que con la 7.3 se podía hacer pero la conectividad era por medio de USB vamos a bueno habíamos platicado con los de Biorza no sé cómo qué opinen también los que nos están viendo habíamos pensado terminar esta transmisión en 5 minutos a las 7 de la tarde noche pero yo que nos vamos a extender un poquito si les parece bien nos vamos a extender un poquito este quizá 5 o 10 minutitos más porque me gustaría hablarles de algunos lentes que creo que son perfectos para esta nueva Sony A7C entonces ahorita hablamos de lentes y Ricardo Valencia una cámara con sensor super 35 milímetros de video para grabar dos horas la inversión se triplica fácilmente pues claro entonces es lo que estamos diciendo me parece que para el uso normal que le podemos dar la mayoría de las personas incluso yo utilizo estas cámaras para grabar en bodas pero pero en bodas no sé en bodas no no dejo toda la hora que dura la misa no no dejo la cámara grabando porque porque las personas no van a ver la misa completa o sea en el uso normal que yo por lo menos le doy a una cámara pues pongo a grabar algunos segundos y nunca he tenido problemas incluso pues con cámaras anteriores o con cámaras más pequeñas como las 6400 a lo mejor se siente un poquito caliente pero nunca ha sido problema de que tenga que dejar de grabar ahora la verdad es que si vas a grabar video en una boda lo peor que puedes hacer es ir con una sola cámara a veces bueno y lo vamos a ver un poquito más adelante tanto fotografía como video pues lo más práctico es grabar a dos cámaras y no sólo práctico y no sólo se va a ver mejor no sólo se va a ver más profesional no puedes arriesgarte a que a que te vas a un evento con una sola cámara qué pasa si se te cae qué pasa si si se te rompe qué pasa algo algún accidente que tu cámara en el evento se descomponga no le puedes decir a la novia oye este cambia tu boda para otro día porque se me descompuso la cámara entonces tanto como fotógrafo siempre lo digo en mis cursos si vas a hacer fotografía de bodas necesitas dos cámaras y si vas a hacer video de bodas necesitas dos cámaras si en algún momento alguna situación una cámara bueno ya lo decimos se te descompone se te cae se te rompe lo que sea tienes tu respaldo y si en algún momento una cámara se te calienta bueno pues tienes la otra de respaldo entonces bueno para terminar con esta transmisión les voy a hablar un poquito de lentes sugeridos para esta cámara hice como diferentes categorías para mostrarles aquí algunos ejemplos no sé si seguimos viendo si seguimos viendo mi pantalla uno de bueno hice este esta serie de tres lentes porque el lente 2860 con el que podemos comprar esta cámara es un lente a mi gusto perfecto es un bueno un lente práctico súper ligero que podemos llevar a todos lados para todo tipo de fotografía nos va a servir perfectamente 2860 y este 2860 yo lo complementaría con un 1224 f4 este que tenemos aquí es el 1224 pero este es el 2.8 entonces este es un súper 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 lente que más adelante también estaremos haciendo pruebas pero pues bueno compras una cámara pequeña para tener un lente inmenso pues como que no tiene mucho sentido mejor por eso estoy sugiriendo el 1224 f4 ahí estamos viendo que pesa 565 gramos ahorita les digo el peso de este lente el 2860 el que viene en kit con esta cámara pesa solamente 167 gramos es un lente súper súper ligerito y también estoy poniendo como complemento un lente telephoto zoom 70-300 básico normal sí pesadito 854 gramos pero con estos tres lentes solamente con tres lentes estás abarcando focales desde 12 milímetros hasta 300 milímetros solamente con tres lentes entonces por ahí pregunten precios a los amigos de Biorza porque para mi gusto estos tres lentes son pues los indispensables que no pueden faltar para abarcar la mayor cantidad de rangos posibles otra combinación que me parece interesante y bueno también depende del tipo de fotografía que hagas por ejemplo ahora estoy hablando de un 16-35 milímetros un un lente de Sony bueno en combinación con size 16-35 milímetros F4 518 gramos me parece que ese lente 16-35 en esta cámara es perfecto para una boda para un evento y es un lente un poquito más profesional es un lente Carl Zeiss con muy muy buena nitidez quizá no es tan luminoso pero F4 con con el ISO que podemos manejar en esta cámara creo que para un evento es un lente súper súper bueno además yo te recomendaría complementarlo con un 51.8 este 50 pues nunca debe faltar y el mismo 70-300 por si necesitas algún telefoto o para fotografía de producto o de retrato qué sé yo otros lentes que bueno aquí puse dos lentes pero en verdad más bien quiero decir uno el 24-105 de Sony es de la serie G me parece un lente súper bueno más adelante quiero hacer una comparativa en calidad de los lentes de kit o de los lentes todo terreno para cámaras full frame de Sony entonces este 24-105 quizá no es el más pequeño quizá no es el más ligero pero me parece que este solo lente este 24-105 te puede servir para todo tipo de fotografía para arquitectura para interiores para paisaje para bodas eventos sociales retrato producto en fin para todo tipo de fotografía solamente con invertir en un lente está otro todo terreno pero ya no lo recomendaría tanto 24-240 porque bueno no puedes tener todo en un lente no puedes tener un rango tan amplio con la mejor calidad yo mi recomendación sería mejor irnos por un rango más pequeñito como el 24-105 esta es la santísima trinidad bueno estamos hablando lentes recomendados para esta cámara los que dije pues son los lentes que realmente creo que son los más adecuados para esta cámara y estos los puse bueno porque si quieres lo mejor de lo mejor de lo mejor no sé a lo mejor meterle una óptica tan fina lentes G Master como este 2.8 no tiene tanto caso ¿por qué? porque tu cámara es de 24 megapíxeles a lo mejor 24 megapíxeles los puedes resolver con óptica más económica si tuvieras una 7R4 entonces si te digo estos lentes son sí o sí si tienes una cámara de alta resolución necesitas la mejor óptica disponible esta cámara es muy tolerante en ese sentido ¿por qué? porque es un sensor de poca resolución un sensor de 24 megapíxeles entonces no requieres la mejor óptica pero bueno aquí los dejo 1224 la santísima trinidad 1224 2470 70200 28 estos lentes son caros son caros porque es lo más fino que hay en Sony y son lentes pues nada que están pensados no sólo para las cámaras actuales sino para cámaras que vendrán en un futuro de 80 o 100 megapíxeles y finalmente aquí dejo algunos lentes algunas opciones de lentes fijos que me parece súper buenas opciones para esta cámara el primero que ven es el 20 milímetros que bueno en la foto está sin parasol pero así se ve en esta cámara es un lente que bueno me parece súper súper interesante vamos a probarlo con esta cámara y otros lentes fijos bueno este lente pesa 373 gramos la verdad es que se siente un poquito el peso o sea nada se agarra sin ningún problema pero se siente pesadito un poco el lente quizá un 28 milímetros o el 35 milímetros que sugiero aquí este 35 milímetros es también un lente de size cal size sonar 35 milímetros f2.8 solamente 120 gramos entonces estamos hablando de un lente mini mini lente fijo f2.8 quizá no es el más luminoso pero acuérdense que los lentes size son lentes súper súper finos y con esta cámara debe ser excelente para fotografía callejera para bodas para eventos cuando quieres ser discreto con una cámara y que no te importa trabajar con lentes fijos entonces creo que este 35.2.8 me parece de las mejores opciones que hay para esta cámara el 51.8 también es un lente bastante ligero 186 gramos y estos bueno no son ligeros pero son lentes que a mí me gustan mucho para retrato en full frame mi recomendación es el 85 milímetros mínimo de preferencia bueno el 90 milímetros también es buena opción sobre todo esta versión macro si vas a hacer fotografía macro bueno pues esa es muy buena opción de Sony y a mí bueno no es un lente ligero pero a mí me gusta mucho el retrato si mi lente favorito para una full frame de Sony es el 135 milímetros 1.8 repito para retrato entonces estas son mis recomendaciones de lentes pues bueno tanto para esta cámara como para otras full frame de Sony ahí nos están diciendo las opciones de lentes los compañeros de Biorza ahí dejaron un link para que puedan ver las promociones que tienen con los lentes y finalmente para terminar bueno vamos a terminar pero si tienen alguna pregunta pues la pueden hacer y cerrar con algunas preguntas tenemos estos tres accesorios ya les decía el micrófono estos también pregunten precios a los compañeros de Biorza el micrófono es súper interesante ya lo dije no necesitamos cable y tampoco necesitamos batería o sea el micrófono este es una zapata inteligente entonces el micrófono se va a alimentar de la misma batería y se conecta directamente o sea manda el audio directamente cuando grabemos videos el tripié pues es el tripié que les mostraba para grabar el video para grabar los blogs y el flash este es un flash pequeñito de Sony que me parece ideal para usarse en esta cámara flash pequeñito la cabeza gira la podemos apuntar hacia arriba hacia la pared lo podemos usar como controlador desde la misma cámara podemos controlar varias funciones del flash entonces son tres accesorios que depende para qué vas a usar la cámara para foto para video creo que son accesorios que no te deben faltar por ahí para que preguntes los precios y finalmente bueno pues les dejo aquí algunas fotografías de esta cámara algo que no mencioné es la construcción esta está construida en tres piezas son solamente tres piezas esto hace que la cámara sea súper súper resistente aquí tenemos la comparativa de tamaños aquí tenemos pues las cámaras de Sony como se ven pues un poquito más grandes y hasta abajo vemos los dos colores de la 7C aquí tenemos bueno ya lo veíamos el lente extendido y el lente cuando lo guardamos los dos colores esta cámara está disponible en dos colores a mí me gusta esta gris esta está perfecta pero también está disponible en color negro totalmente más fotografías vista lateral frontal en fin estas son las fotos oficiales de ahí de Sony entonces pues nada aparentemente ya no ya no hay preguntas ya no veo preguntas vamos a despedir la transmisión pues nada agradeciéndoles a los amigos de Sony por la confianza de prestarme aquí el equipo vamos a estar haciendo todo tipo de pruebas también a los amigos de Biorza por estarnos apoyando aquí con toda la transmisión la difusión de este video por estar atendiendo sus preguntas entonces pues nada cualquier duda ahí que tengan de accesorios cámaras lentes pueden escribirles a Biorza y pues con gusto estarán respondiéndoles y yo síganme en mis redes sociales bueno memoflores.com es mi página síganme en mi canal de YouTube en mi Instagram memoflores en fin síganme por ahí en todos lados que puedan y estos días estaré publicando más información más pruebas y ejemplos tomados con esta cámara Sony A7C entonces pues nada espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima bye y Gracias por ver el video.